¿Tú ya habías venido aquí? Sí Vamos a llegar a esa birrería como... Ya me salió un poco Ya me salió un poco Zapotlanejo es un municipio históricamente de los Altos de Jalisco y fue parte de la Intendencia de Guadalajara de 1786 a 1821 ¿Aquí todo esto vende en ropa? Hemos llegado a Zapotlanejo y les voy a dejar algunas imágenes para que vean toda la hermosa ropa que hay Mira qué bonita ropa Oh los colores rosa, amarillo, verde ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video 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 Y al llegar a la plaza nos tocó ver Cuando unos novios iban saliendo Ay me emocionan las bodas Ya me casé pero me encanta Ver más bodas Y más cuando ya van saliendo al inicio Porque van nerviosos Pero ya de salida super a gusto Vean que hermoso carro Es la parroquia de la Virgen del Rosario Construida en el siglo XVI Y aquí las demás personas También esperando ver salir a la novia Trae un vestido hermoso la novia Con una cauda grande Se veía super pesada Se la desmontaron Y se veía que les costaba trabajo cargarla Zaposilitz En idioma indígena local Que significa lugar de zapotes O lugar donde abundan los zapotes La población se dedica principalmente Al sector servicios El municipio es conocido por su arquitectura La extracción y escultura de cantera La venta y producción de artículos de vestir A través del año Se celebran varias fiestas Las cuales se festejan con música Danza, bailes Juegos pirotécnicos Carreras de caballos Eventos deportivos Comida y diversos actos culturales Y también se festeja el Día de Muertos Artesanías Destaca sus deshilados Blusas, manteles y rebozos Trajes típicos Como el traje de charro Y el vestido de chinapoblana Y su gastronomía Destaca la birria y barbacoa de borrego Las tostadas raspadas Únicas en su estilo ¿Tú ya habías venido aquí? Sí ¿A la plaza también? Sí, pero ya hace muchos años Yo creo hace unos 10, 15 años Yo no, la primera vez que vengo Está muy bonito, la verdad Vamos a llegar a esa birrería Como ven, yo voy a comer poquito ¿Y tú di más cuánto? Dos platos, por favor No, siempre me decían mi mamá Que le ganan No sé, pero siempre estamos ¿Y también hay allá arriba? Ahorita que lo cambio Ya llegamos al lugar Ya vamos a comer aquí Vamos a probarla Mi esposo ya lo ha probado Yo voy a hacer la primera vez Que la voy a probar Pedí, ya vi que es un plato pequeño No es demasiado grande El mío es pura carnaza Y combinado con un poco de frijoles Y mi esposo pidió macho Machito y qué? Hígado E hígado Ya en un momento más les comentamos ¿Qué tal estás? Con eso o más No, échame Con eso o más Con eso o más Gracias Gracias Echamos Muy amable Ya nos trajeron ahorita Sí, gracias Aquí hay unas doraditas Sí, gracias Muchas gracias Aquí nada está bien ¿Me toman más cebollitas? No, ya se está bien Está bien Sí, gracias Está bien Gracias Ah, sí que nos atendió Primero fue ella Sí, yo fui aquí a la hora Se queden unos chiquitos verdes Para... Muy amable Muchas gracias Pues el como en mi casa Siete Muy amable Un saludo 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 Al salir de la birrería A un costado en un callejón Donde está la presidencia municipal Me senté porque necesitaba Reposar la comida porque si comí bastante Y wow Al levantarme me impresionó la banca Tiene el escudo Los arcos, las personas trabajando La iglesia, los santos Me fascinó estas bancas Este es el lugar que les decía Así como un callejón O más bien un andador En el cual a los costados También tienen ventas de ropa Principalmente y ya algún antojito Así rápido como nieve Dulces, papitas Pero principalmente es La ropa No, estoy muy llena ya, gracias Estoy muy llena Y se terminó nuestra visita En Zapotlanejo Solamente íbamos por un mandado Si ya vieron el video En un video anterior Solamente fuimos por jamón En el cual nos dieron a degustar un poco Así que ya nos vamos Esperemos que próximamente Vengamos pero con mayor tiempo Y a conocer otras áreas Lo que es Zapotlanejo Adiós Zapotlanejo Gracias por brindarnos parte aquí De tus lugares hermosos Cultura, comida, su gente Próximamente venimos con mayor tiempo Y con esto me despido Espero les haya gustado mucho Mucho, mucho, mucho Si no conocen Zapotlanejo Vengan Vengan a conocer esa ropa Tan hermosa que tienen Porque ya empieza a hacer calor Y hay que renovar guardarropa Con ropa fresca Su comida es exquisita Y su gente es súper amable Así que vengan a conocerlo Los dejo Me despido Cuídense mucho Saludos a su familia Y nos vemos en el próximo video Bye Bye